Estamos de vuelta con más información, 3 de la tarde con 31 minutos y es momento de enlazarnos nuevamente con el periodista del Pueblo, Marvin García, quien ha viajado hacia Tazisco, en Santa Rosa, donde se han reportado inundaciones. Tenemos más información con Marvin, adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros en Estudios Centrales. Continuamos con esta cobertura que usted está observando a través de su pantalla. Vamos a ingresar, tal como lo había anunciado, a una de estas viviendas. Observe usted el patio de la vivienda totalmente inundada. Vamos a lograr llegar con ellos porque, si usted se da cuenta, a pesar del tamaño de bota, que es muy alta la que estoy utilizando, esto va a ser difícil evitar de que uno pueda llegar hasta la mitad de uno las inundaciones en este sector. Acá vamos a tratar de ingresar. Uy, pues está fuerte la corriente, está fuerte acá. Eso es lo que hay que tratar de detenerse uno porque no es tan fácil de poder ingresar con las personas en este sector. Usted puede observar, el agua lleva fuerza. Va para allá, el cauce me imagino es el que está acá en este sector, por eso es que queremos platicar con las personas en este lugar. Es parte del patio de ellos y, como ustedes pueden observar, ya hablamos con algunos vecinos donde indicaban que sí era muy difícil estar en este lugar, en estas condiciones. Algunos cerraron las puertas de sus viviendas y salieron huyendo para colocarse con otros familiares. Sin embargo, ellos también fueron afectados por esta inundación y así es el panorama de varias viviendas en este sector. En este sector, tratamos de llegar, usted observe, la gente, como sabe que en el tiempo del invierno están acostumbrados que están con el río en cualquier momento, colapsa o se crecen, ellos colocan sus cosas en alto y eso es lo que ellos tienen. Acá tienen que colocar plantas, todos sus pertenencias muy arriba, si usted puede observar acá, este es por decirle una galera, un rancho y observe las gallinitas, ellas automáticamente, la inundación, pues ellas se quedan arriba, las gallinas se quedan arriba para salvarse del agua. Y vamos a ingresar, estamos ya a punto de llegar a una de estas viviendas de las casas precisamente, para poder llegar con ellos en este momento, observe usted, este es el lugar, vamos a tratar de llegar con ellos para conversar, para ver qué podemos, qué es la clase de ayuda, es la que necesitan estas personas. Además, si usted observa también acá, esta es una de las habitaciones principales acá en este sector y a punto, pues, se sube más acá, se puede ver la marca donde llegaba el agua en este lugar. Así, todo el panorama de esta vivienda y donde, pues, hemos observado la pobre gente angustiada, desesperada porque no han tenido ayuda, no han tenido ayuda en este lugar y no ha venido alguna autoridad que les pueda apoyar, que les pueda dar a ellos algo que les beneficie. Javier, buenas tardes, hola señora, ¿cómo estamos? Aquí estamos. Qué duro está acá, qué duro, muy. Y esto está en alto ahí, por lo que veo, ¿verdad? Sí, está en alto, está en alto. Pero sobrepasó el... Ah, sí, lo llegó el agua aquí. Tengo entendido que hay otras casas que están acá, muy cerca, pero los vecinos se vinieron para acá, son familiares, entonces. No, ella es, sí es familia, es mi nuera, pero ella vive allá abajo. También ya cerró la casa y se vinieron todos para acá, a este lugar. A este lugar, sí. Aquí es tremendo la situación. Ah, no, aquí la situación es bien. Mire, ¿y el río? ¿Qué río es ese? Ese río ese se llama el río del Panal, le ponemos, se llama la madre vieja del Panal. Ah, ya, ya. Pero estamos hablando para que la gente no interprete o confunda. Estas inundaciones son a raíz del invierno, es de lluvia o es por la tormenta, no es por la tormenta. Bien, porque dice que nosotros, aquí tiene tres días de estar lloviendo, pero el día domingo nos entró la agua, ¿no? Porque este había, pero no había mucho. Ya. Ese día fue cuando nos llegó el agua aquí. ¿Ustedes saben que está ingresando una tormenta? ¿Les preocupa esta situación? Sí, también nos preocupa porque estamos aquí todavía entre el agua, ¿verdad? Y entonces la tormenta nos puede afectar. ¿Ya vino con red? ¿Ya vino alguien para decirles o ayudarles? No, dice que con red bajó ayer, pero no sabemos nada. ¿No lo evacuaron? No, no, no sabemos nada. ¿No le dijeron salgan o van a un albergue? ¿No les indicaron nada? No, solo bajó para abajo, como para abajo hay otras casas que están también vivas, ¿ah? Pero no, no le dijeron nada. No. No. ¿Ni ayuda ni nada? No, no hay víveres, nada. No, no vienen víveres, nada venían. Me imagino ustedes van a necesitar algunos ropa porque todo se lo llevó el agua. Sí, sí. Colchones. Víveres. Víveres, víveres lo más, ¿ah? Ya, y alguna medicina también, ¿verdad? Y medicina también, sí, porque estamos malas con la gripe. Pues mire, es una gran tos. Y más el agua acumulada. Sí, ajá, es cierto, no sale, sí, es cierto. Y el dengue también que está afectando. También está afectando, sí, es cierto, ajá. Bueno, pues vamos a tratar que por medio, usted sabe que por medio de acá de los canales guatemaltecos, pues nosotros estamos haciendo esto para poder ingresar, no para juzgar, sino para ayudar, para ayudar y que todo. Sabemos que hay muy buenas personas, muy buenas personas guatemaltecos, chapines de buen corazón, que quieran ayudar y nos encontramos en qué lugar para que los puedan ayudar. A ustedes, ¿qué lugar estamos? Este, Finca del Panal. Finca del Panal. Ajá, Tascisco, Aldea del Panal. Aldea del Panal. Ajá, Tascisco. Tascisco, Santa Rosa. De Santa Rosa. Acá están estas personas angustiadas, desesperadas, porque no encuentran una salida de donde poder retirarse. Y otro de los aspectos es de que cuando las personas, sucede esta tragedia rápido el, bueno, las personas que se dedican a saquear las viviendas, pues empiezan a robar y ellos tienen ese temor de no salir porque pueden perder lo poco que tienen que se lo roben en minutos. Esa es una situación que es alarmante y pues como yo les digo, este es parte del patio. Vamos a tratar de ver, que ustedes ya observó que aquí es una como grada que hay acá y el patio donde va el joven, acá que podemos ver al fondo, eso es. Señor, coméntenos, usted también fue afectada con su vivienda. Sí, la casita queda allá, de nosotros. ¿Al ingreso? Sí, al ingreso. ¿Usted lo perdió todo ahí? Sí, la verdad que sí. ¿Por eso se vino para acá? Sí, pero lo venimos para acá. ¿Y sus niños? ¿Logramos sacar a sus niños? Sí, ellos sí, gracias a Dios, pues están en la capital. Ah, se fueron para la capital. ¿Solo usted se quedó cuidando? Solo, no, con mi esposo. Ah, ya, ya, ya. ¿Y eso desde el domingo empezaron ustedes? Sí, y todos. ¿Este río lleva de todo? Ay Dios, de todo, de todo. Ah, ¿y no se han muerto animales de corral? Ah, bien, bien. ¿Ah, sí? Aquí mi suegra fueron bien afectados también. ¿Y ahí es todo, verdad? Todo, llevaron aves, pasó los marrán, todo eso. ¿Ya pasaron? Sí. Flotándolos. Eso desde que estamos hablando que desde el domingo en horas de la noche, tarde, empezó todo. Sí, a las 11 de la noche ingresó el agua, se salió del río, todo. Y todavía continúa la lluvia y no va a bajar nunca. Y no, no pierda porque allá sí está topadísimo, porque nosotros sí, no nos dio tiempo de nada, de nada. Muchísimas gracias, señora. Amigos televidentes, pues les reitero el llamado para que puedan apoyar a estas personas. A veces uno cómodo en su casa y dice, qué rico que cuando llueve suena la lámina y relaja para poder uno dormir. Pero hay muchas personas que no, que usted está durmiendo tranquilo con su familia. Hay otros que gritan por auxilio, por necesidad de salir de sus viviendas. Y eso, por favor, tómelo muy en cuenta para poder apoyar a estas familias guatemaltecas. Todos somos de un país, somos hermanos guatemaltecos y nos debemos de ayudar mutuamente. Así que en usted queda, si puede apoyar a estas familias acá en la comunidad El Panal, en Santa Rosa. Aquí, Tazisco, Santa Rosa es donde nosotros nos encontramos. José Cochajay en cámara. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin, por esta importante información que nos brindas. Hace algunos minutos, precisamente, conocíamos cómo se encontraba el panorama allá en Tazisco, Santa Rosa. Observamos que el agua ha llegado hasta, por lo menos, las rodillas de los habitantes en este lugar. Y también ha arrasado con varios de los objetos de valor de las personas que residen en los alrededores de Tazisco, Santa Rosa. Por supuesto, las autoridades en alerta para poder monitorear lo que sucede en este lugar derivado de la tormenta tropical Pilar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!